Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en sus cenizas. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Nomás un placer. Amén. Cuando el Señor le llame a su presencia, al dulce hogar al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón en toda esta canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón en toda esta canción, cuán grande es Él. 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 Cuán grande es Él, cuán grande es Él.